El establecimiento Apartamentos Vista Bella se encuentra en Calpe, frente a la playa del Arenal y a solo 5 minutos a pie del centro de la localidad. Los apartamentos son amplios, tienen mucha luz y presentan una decoración moderna de tonos neutros. Además, cuentan con vistas espectaculares al mar de la Costa Blanca y ofrecen dos dormitorios, comedor, dos baños y una cocina bien equipada. Los apartamentos del Vista Bella también incluyen reproductor de DVD, televisión de pantalla plana vía satélite, aire acondicionado, cafetera expreso, conexión wifi gratuita y toallas de playa. El uso del aparcamiento comporta un suplemento. El paseo marítimo alberga muchos restaurantes y locales de ocio. Además, el establecimiento está a 25 minutos en coche de Benidorm y a 75 kilómetros del aeropuerto de Alicante. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.